Hola Crack de Fútbol, nuevamente por aquí dejándoles más noticias. El INAG abastecerá con 900 kilos de carne premium a la selección. El Instituto y la AUF llegaron a un acuerdo que también busca dar a conocer los productos uruguayos en el evento masivo. El Instituto Nacional de Carnes y la Asociación Uruguaya de Fútbol llegaron a un acuerdo para abastecer a la selección con 900 kilos de carne en cortes premium durante el Mundial de Qatar 2022 y aprovechar la exposición internacional del encuentro masivo para hacer conocer el producto por excelencia de Uruguay. El acuerdo se firmó este martes en la sede de la AUF e incluye el tradicional asado, pero también cortes para la dieta diaria de los jugadores, el plantel técnico y todo el equipo durante su estadía en el país árabe. Los cortes ya se encuentran en viaje hacia Qatar. Estamos acompañando como durante toda la historia del fútbol uruguayo. El fútbol uruguayo ha ganado campeonatos siempre comiendo carne. El jugador uruguayo se cría comiendo carne, dijo el presidente de la INAG, Conrado Ferber, para quien el mate, la carne y el fútbol va unidos en Uruguay. En este mismo sentido destacó la importancia de que el producto esté fuera del país. Mientras tanto y antes de viajar a la sede de la Copa del Mundo, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, expresó que el acuerdo permitirá que la carne esté incluida en el menú diario de la selección y que, dado que es producto uruguayo por excelencia, la alimentación del plantel esté garantizada con la mejor calidad. Portugal, rival de Uruguay en la fase de grupos, presentó a sus 26 futbolistas convocados para el Mundial Qatar 2022. El equipo de Fernando Santos es cabeza de serie del grupo H, que también integra Uruguay, Corea del Sur y Ghana. Con la presencia de Cristiano Ronaldo encabezando y sumando de varias figuras, Portugal presentó este jueves su plantel de 26 futbolistas para disputar el Mundial Qatar 2022. A partir del 20 de noviembre, el equipo de Fernando Santos es cabeza de serie del grupo H, que también integra Uruguay, Corea del Sur y Ghana. El plantel cuenta con cuatro jugadores de los 30 mejores del mundo, según el último Balón de Oro entregado en octubre. A Ronaldo se le sumó Rafael Leao, delantero del Milan, Bernardo Silva del Manchester City, Joao canceló lateral derecho del mismo equipo inglés. Y además, están presentes otras estrellas como Rubén Díaz, Joao Félix y Bruno Fernández. Bien, aquí hemos llegado con este pequeño compilamiento de noticias del día de hoy. Chau chau.